¡Hermoso estadio! ¡Gran torneo! Tremendo equipo y fantástica victoria de los pibes de Enrique Tolcacher, que se quedaron con el Panamericano Sub-18. Al cordobés le salió todo redondo y además disfruta de una generación de jugadores que pinta como la mejor de los últimos años. Rebote de Fernández que sube la bola, atacando el canasto, va Fernández haciendo el rol, el giro y adentro, tremendo gol de costa, impresionante. La final fue contra el temible Estados Unidos, pero los visitantes apenas pudieron demostrar su calidad individual, sobre todo con el eléctrico base Kemba Walker, contra un equipo que lució mucho más sólido. La conducción de Juan Manuel Fernández, el hijo del multicampeón lobito, fue el punto de partida sobre el que se apoyó la ofensiva, que además tuvo una enorme variedad. Basta repasar los números básicos, ningún jugador promedió menos de 4 puntos ni más de 14. En el juego decisivo, el cordobés Pablo Orlietti fue una fiera en la zona pintada, junto a Glimberg y Landoni. Los perimetrales estuvieron intratables. Hubo bombazos de manos de Maximiliano Martín primero, del Chusito González en la escapada del tercer cuarto y también del base Fernández. Lástima que no se vio este triple de Mateo Gainor, otra de las figuras del partido, que puso el 59-43 en el final del tercer cuarto. Para liquidarlo, en el final apareció Matías Nocedal, goleador del equipo, cerrando una actuación que da para ilusionarse a lo grande. Eso sí, son pibes. Y a veces la falta de experiencia les juega una mala pasada. El pibe del Tau Cerámica le puso unos 15 minutos hasta que logró vencer a una red que se defendió mejor que los Yankees. Por eso, el festejo fue aún más merecido. ¡Suscríbete al canal!